Para denunciar un asalto o para informar sobre el asesinato de algún usuario que se haya resistido al atraco. De acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional, al día ocurren 40 robos con violencia a peatones, lo cual lo coloca a la capital del país en el tercer lugar a nivel nacional en robo con violencia y en el cuarto lugar en robo a peatones. Hasta aquí el dato preciso.